¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de King Megatron Vamos a jugar con Dark Maul porque tenemos en la tienda Star Wars, se avecinan noticias de Star Wars Próximamente se supone que va a salir el skin de Chewbacca Y ya me lo estoy pensando, me lo estoy pensando Chewbacca igual si, eh, igual si que cae Y nada chavales, aquí tenemos la tienda de este día de hoy, de domingo Último domingo de invierno Y nada, vamos a estar pendientes de lo que hace el Barcelona Y vamos a jugar unas partidas Primero normal y luego clasificatoria, vale Vamos a darle y a ver que hace el Barcelona Alexa Cadena Serg El Barcelona ¡Suscríbete! Bueno pues nada chavales, el Barcelona y el Atlético de Madrid 0-0. Acabo de empezar el partido. A ver que se cuece. Venga, empezamos. ¡Suscríbete! 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 Se ha matado algo Bueno, en esta partida voy a morir enseguida O sea que No es raíz de mí Bueno, entonces Hoy es un poco domingo de invierno Así que esta semana Vamos a hacer Algún vídeo más de De Fortnite A ver si salen las misiones de la semana que viene Y haremos otro vídeo Y los siguientes vídeos Yo creo que van a ser Vamos a jugar Al Relay, ¿vale? Lo que me ha pasado el juego es el Disney Con mi niña Y Después Los sábados haremos directo Directo jugando al Fortnite Haciendo las misiones de la semana Y poca más Ya la semana que viene Y nos quedan aún tres mesecitos de temporada Y a ver si para la temporada que viene Ya sale el Dragon Ball El Tenkaichi Y le pegamos Puede pegar una buena Una buena tumba Un saludo Busculpa Proceso Ex 핸 Dejajo Demasiada Puede Suscriba Del Niña Algắt Dej재 Tu Su catalog Dej ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya me dejan seguir Por fin Ya puedo jugar Creo, creo Igual Cinco minutos Sin que Me haya que estar pendiente Una cosa o otra ¿Vale? Lo que tiene Lo que tiene Ya lo entenderéis algún día Algún día lo entenderéis Hijos míos Bueno, a ver Tengo suerte ¡Oh! 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 ¡No! Voy a morir ¡Uf! ¡Pero de la vida, tío! Necesito bidones o algo ¿Un pollo? ¡Ah, mira! ¿Qué hay ahí? ¡Oh! 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 Vale, voy a decir que hay un búnker, ¿no? Hay un búnker Y podemos sacar tejadas Ya han mirado No lo puedo creer, tío ¿Ves como soy malísimo? No me lo puedo creer, eh Que eso lo que ha funcionado y ha matado, tío O sea Soy muy malo, tío Soy muy malo o algo pasa No me lo puedo creer Que no haya muerto ese tío Vale, es como Barcelona Vale, vale, vale ¡Gracias! 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 Bueno, por lo que parece, la de 5º Madrid está terminando un poco el partido. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a ir a matar. Vamos a ir a matar ya. Vamos a ir a intentar... ¿Han pillado a Hades? No. Vamos a por Hades. Vamos... ¡Suscríbete! 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 Cada día más malo el Fortnite Cada día, ¿eh? ¿Qué pasa? Soy el peor jugador del Fortnite cada día ¿Qué pasa? Madre mía, te lo juro, eh Madre mía Bueno Sigo escuchando el Barcelona Y de momento Y de momento 0-0 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 Ahora mismo firmo Que si no con esta partida Soy muy malo, ¿vale? Firmado, ¿eh? Venga, vamos allá Venga, vamos allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Ojo cuidado! ...que ha marcado el señor Joel Felix ...αραδ Councillor Maldry ... Atlético 0, Barça 1 Gol de Joe Félix Atlético 0, Barça 1 Barça 1 Barça 1 Barça 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Bairecito! ¡Partí de ganada! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Tengo operación ramita ahí de aquello. Vale, descanso en el Wanda No sé si oye el vídeo o la radio No sé a vosotros, pero a mí me encanta Escuchar el fútbol de la radio Me encanta Me gusta ver la tele, por supuesto Pero en la radio me encanta O sea... Me gusta ver la tele 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 Me gusta ver la tele